Según un informe del Ministerio de Industria y Comercio, después de una fuerte caída en segundo trimestre, los pedidos de las empresas de la industria de cansado de Vietnam comenzaron a recuperarse corredamente desde el tercer trimestre de este año. Después de más de dos meses implementando el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam, el cansado se convirtió en producto básico en la lista de portaciones de países indochinos con cambios positivos. La producción de cansado de cuero el mes pasado se estima en 31 millones de pares, un aumento de 5,3% mensual y 11,8% interanual. En los primeros diez meses del año, el volumen de negocios de portación de cansado de todo el tipo se estimó en 13.000 millones de dólares, un 9,9% menos que el mismo periodo del año pasado. Los expertos aconsejan a las empresas que se vinculen con los clientes para formar una cadena de producción cumpliendo con las reglas de origen comprometidas en los acuerdos de libre comercio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!